Y esto yo creo que es un reconocimiento, un reconocimiento de que Euskadi está pisando muy fuerte a nivel internacional con su modelo de futuro, con su modelo sociosanitario de futuro, que eso se está empezando a reconocer como un modelo único y desde luego decir que en época como la que estamos viviendo, de crisis, de recortes, de medidas restrictivas, de cambios, en los niveles de rating, pues Euskadi se nos sitúa como un referente positivo en algo y en algo que además vamos a ver que genera mejor calidad de vida para las personas que viven en Euskadi, posibilidades de nuevas tecnologías, de generar empleo, de generar actividad industrial, de abrir un campo de oportunidades al empleo joven y a los emprendedores, pues yo creo que es algo enormemente positivo. Voy a presentar a quien me acompaña en esta mesa y que son los partners en este proyecto del Summit AL Bilbao. A mi derecha está Nicola Ficciola de la asociación AL, que quiere decir Ambient Assisted Living, traduciéndolo a castellano podríamos llamarlo hogar asistido, hogar equipado con tecnologías que nos ayudan a vivir mejor y va a aprovechar esta presentación para contar también un poco en qué consiste esta asociación europea, los fondos de investigación que mueven y los resultados que se han conseguido en estos últimos años. Y a mi izquierda está Iñaki San Sebastián, es el director general de Tecnalia, como sabéis la mayor corporación tecnológica vasca y yo diría que una de las cinco mayores europeas, y una de las corporaciones que más fuertemente está apostando por el desarrollo de las tecnologías para la salud, de las tecnologías para la mejora de calidad de vida y para que el modelo sanitario vasco realmente tenga éxito en la transformación que hemos emprendido y que a la vez se genere empresa, industrial y empleo en nuestra comunidad. Si les parece, voy a empezar contando el motivo por el cual el Departamento de Sanidad y Consumo ha entrado en este proyecto, en organizar un encuentro entre mundo sanitario, mundo tecnológico y mundo industrial en Bilbao. Y bueno, todo va en línea con nuestra política de transformación sanitaria y con nuestra fuerte apuesta por transformar el modelo de prestación sanitaria en un momento en el que el mercado, la ciudadanía, que nos solicita esa atención, claramente va a ser cada vez más prevalente las enfermedades crónicas en ella y a la vez vamos a trabajar y así lo seguimos haciendo para que pueda vivir muchos más años. El mercado de la cronicidad y del envejecimiento va a ser enorme en los próximos años. Pocos mercados podemos decir que van a aumentar al nivel que lo va a hacer este y es un mercado que se multiplica por tres a nivel mundial y que se multiplica por dos a nivel europeo. Pocas actividades en este momento pueden decir esta cifra dada la crisis que estamos viviendo. Lo que nos gustaría además que vieran es que entre cronicidad y envejecimiento hay una relación muy, muy directa. De hecho el 85% de las personas mayores de 65 años padecen al menos una enfermedad crónica. Por lo tanto padecen una o más. Y si pensamos que por pura evolución demográfica la tendencia al envejecimiento va a ser imparable y la población de más de 65 años, como les decía hace un momento, se multiplica por tres a nivel mundial en los próximos 30 años o por dos a nivel vasco y a nivel español, pues es cuando empezamos a ver la magnitud del fenómeno que estamos hablando. Es un fenómeno que lógicamente tiene su parte negativa en el hecho de que al envejecer vamos teniendo enfermedades crónicas. Tiene también su parte positiva. Es decir, el hecho de que vamos a intentar transmitirles la idea de que es posible generar un sistema sanitario capaz de atender a esas personas mejor, capaz de hacerlas envejecer mejor en el lugar donde prefieren envejecer, que es en su casa, que es en su domicilio, teniendo el tipo de atención sanitaria que necesitan y sin por ello encarecer el sistema sanitario más de lo que todos los demás como contribuyentes estamos dispuestos a pagar. La atención sanitaria al paciente mayor de 65 años con enfermedades crónicas, lógicamente tiene que ser muy intensiva, en este momento ya lo es, y utilizando tecnologías tradicionales supone que se lleva en la atención a este tipo de pacientes más del 80% de nuestro presupuesto sanitario. Lógicamente, si siguiéramos con el mismo modelo asistencial, quiere decir que en los próximos 20-25 años tendríamos que multiplicar nuestros hospitales, nuestros centros de atención primaria, el número de médicos y doctores que trabajan en estos centros, nuestras enfermeras, las tendríamos que multiplicar por dos. Y multiplicar eso por dos supondría que el sector sanitario de suponer un 6% del PIB pasaría a suponer el 12% del PIB. En su factura de impuestos anuales probablemente notarán que también tenemos que pasar su nivel de contribución en IRPF de los parámetros actuales a casi el doble. Por lo tanto, es evidente que no podemos sostener este modelo siendo capaces de atender de manera razonable, con calidad, con el nivel de intensidad que necesitan a estos pacientes. Y estos pacientes que además, como les digo, no van a disminuir sino que van a aumentar y sus necesidades van a ser cada vez mayores. El cambio de modelo sanitario que desde comienzo de legislatura empezamos a hablar basado en cronicidad no tiene otro sentido que dar respuesta a este reto. Es una respuesta a este reto que no pasa por medidas a corto plazo, no pasa por recortes, no pasa por copagos, pasa por de verdad transformar el modelo asistencial, por de verdad cambiar la forma en la que interactuamos con nuestros pacientes, con darles muchísima más atención virtual y no presencial y limitar la atención presencial cuando es necesario. Y lógicamente ello lo que supone es que lo que tenemos que incorporar de forma intensiva es nuevas tecnologías que conecten al sistema sanitario con el sistema social, con el domicilio y con los pacientes en todo su espectro vital e incluso en movilidad de una forma mucho más avanzada que la que tenemos hoy en día. Y precisamente en eso es donde trabaja AAL. AAL, las soluciones Ambient Transisted Living, lo que trabajan precisamente es en desarrollar el tipo de productos, el tipo de servicios, en poner las tecnologías que hoy ya existen a disposición de toda la ciudadanía y de los sistemas sanitarios y sociales para que esta realidad que hoy es una promesa acabe siendo una realidad efectiva que empezamos a ver en el hogar. El hecho de que el Congreso AAL por primera vez venga a Bilbao y además un año donde además hay un fórum dentro de unos meses en Holanda hayan hecho la doble apuesta de apostar por un foro en Bilbao, un summit en Bilbao y un foro en Holanda, quiere decir que están viendo que algo distinto está ocurriendo aquí. Ellos siempre han defendido que AAL es mucho más que sector sanitario, no solo sector sanitario, es hablar de ciudadanía bien conectada, utilizando nuevas tecnologías y utilizando nuevos sistemas de información. Lo que reconocen es que en Euskadi nos estamos posicionando como un referente. La prueba es que de las cinco apuestas de focalización del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Euskadi, una de ellas es en envejecimiento y cronicidad. La prueba de ello es que el Centro Nacional de Envejecimiento, como gran plataforma de investigación básica en esta área y la plataforma que crea alrededor de investigación clínica, de investigación en servicios sanitarios y de innovación, va a tener como cabecera Euskadi, porque lo reconocen como una realidad absolutamente distintiva. La prueba es que tenemos ya varios procesos de compra pública innovadora en marcha, tirando de un tejido industrial que creemos que es enormemente importante, estimamos que el 40% de la industria actual y el 30% de la actividad de servicios que actualmente existe en Euskadi podría tener su dedicación futura a este sector de la salud y de la cronicidad. Y lo que creemos es que si somos capaces de demostrar en Euskadi que nuestro modelo de atención sanitario funciona, y nuestros primeros resultados están demostrando que funciona muy bien, que somos capaces de tratar mejor a nuestros pacientes crónicos, reduciendo en un 10% el coste de la atención, pero no reduciendo su calidad, sino aumentándola, si conseguimos demostrar que esto es posible y que los productos y servicios que hacen posible el modelo Euskadi los vendemos, somos capaces de venderlos en el resto del mundo, haciendo que funcionen tan bien, eso va a generar muchísima actividad industrial, muchísima actividad de servicios, por eso queremos llamar la atención sobre un mercado, un mercado que entendemos que es de enorme futuro y de enorme potencial de desarrollo. Yo creo que a él le vine a Euskadi precisamente para que contrastemos esto como la realidad que es, que sepáis que lo vamos a abrir al mundo sanitario, porque pensamos que es un gran interesado, al mundo de los servicios sociales, que ya en lo que es domicilio asistido está colaborando estrictamente con nosotros, que está muy fuertemente implicado el mundo tecnológico y el mundo empresarial que ya ha hecho del sector salud una apuesta clara y son grandes empresas, tanto internacionales como corporaciones vascas, las que están apostando en esta dirección y las vais a poder ver en los logos, que acompañan y que patrocinan este congreso y deciros que estamos enormemente orgullosos de poder presentar esta alternativa al mundo, porque el congreso es internacional, esperamos presencia de todos los países europeos relevantes en esta materia y desde luego de otros países del mundo que nos estarán acompañando en esta aventura. ¡Gracias!